Música Hierve las semillas de sandía y luego tómalo, los resultados te dejarán con la boca abierta, querrás hacerlo ya. La sandía es un fruto delicioso e hidratante que tiene grandes beneficios para la salud, pero ¿sabías que sus semillas poseen una gran cantidad de ventajas? Aunque la semilla suele ser desechada, resulta que tiene nutrientes y vitaminas que son de gran beneficio para tratar ciertas enfermedades. Por este motivo, hoy te mostramos de qué forma puedes consumir estas semillas para aprovecharlas al máximo para ayudar a tu salud. Así que presta mucha atención y no te pierdas este video todo lo que debes saber de las semillas de la sandía y cómo puedes usarlas. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Suscríbete al canal!